Trae a tus amigos y familia al Festival Latino Agosto 8-9 en el Baceteño Parque del Centro de Colombos. Goza la edición de comida y música de Oscar de León, diversión para los niños y mucho más. La admisión es gratis. Ven al Festival Latino Agosto 8-9 en el Centro de Colombos. Para más información ve al Festival Latino.net